Ha sido vergonzoso porque el día viernes, festejos de carnaval, después que rara vez convocan a sesión, se les ha ocurrido convocar a una sesión para incrementar lo que era el tratamiento de la ley 443. ¿Y qué ha hecho el viernes la asamblea? La asamblea, primero, que vulnerando el reglamento de nuestra asamblea, tanto el artículo 35 como el artículo 60, que indican mínimamente 24 o 48 horas antes, tiene que llegar la información de cualquier proyecto a las bancadas, no llegó. Y también el artículo 120, que indica cualquier reposición de proyecto de la legislatura pasada, o sea, de un año anterior, puede reingresar para que se lo pueda reponer o tratar. ¿El más le quiere quitar la gobernabilidad a Oscar Montes? Más que quitar la gobernabilidad, quiere generar conflicto, el movimiento socialismo no sabe gobernar y no entiende lo que es los recursos, los ingresos. Hablando del 2023, de los 449 millones que han ingresado por regalías, el 8% que iba, porque es el 1% para cada municipio, estás hablando de 35 millones de bolivianos. Haciendo el mismo análisis, estás hablando de, ya no es 8%, estás hablando de 12%, porque ya es 1.5% lo que han aprobado, por lo tanto, estás hablando ya de 53 millones de bolivianos, más o menos. O sea, hay un incremento de casi 19 millones de bolivianos, prácticamente casi la mitad del ProSol, para que tengan una idea de la magnitud y el riesgo, cómo estás comprometiendo los ingresos de todos los tarijeños. Entonces, aquí vas a afectar, repito, a programas sociales, lamentablemente, no les interesa para nada el bienestar de la población en general, solo intereses netamente políticos.